¡Hola, camaradas! Esta semana estamos de cumpleaños, hablamos de amnistía y le preguntamos al padre Bernardino qué es eso de la leche de Cristo de las que habla el niño. No creo que os hayáis enterado porque lo han celebrado muy discretamente, pero la princesa Leonor ha cumplido 18 años. ¡Ay! Esa sonrisa de juventud que todavía no conoce la resaca. Leonor ha jurado la Constitución y ha recordado las sabias palabras de su padre. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo... Fan de esa aclaración, mi padre, el rey, ¿eh? Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo... Perfecto, el rey es mi padre. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Servirás a España con humildad y aparece en un Rolls Royce. Empezamos bien, humildad sería llegar en un Opel Cadet. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. ¡Ay! Pues tengo mudanza el sábado y me vendrían de luxe un par de manos extras. Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación. Leonor, no es nada personal. Se te ve cara de buena gente. Pero visto el historial de los Borbones, yo preferiría pensármelo, darle una vuelta. Quizás podemos poner unas urnas y... Vale, 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 vale. Seis años después, el rapero Baltoni, que es iliado en Bélgica, vuelve a España. Nunca entenderé a los monárquicos. Puedo comprender a los seguidores de yazdos. Panza, panza, panza. Puedo llegar a entender hasta los fachas. ¡Franco, franco, franco! Pero a los monárquicos no termino de pillarlos. ¡Oh, oh! Gente cuya personalidad es ser siervos. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. ¿Me estás diciendo que Felipe VI es mejor que yo solo porque es hijo de Juancar? No lo sé, quizás el problema es mío, pero si yo fuera hijo de Juancar, el que viviría como un rey sería mi psicólogo. Lo peor es que toda esta gente luego encima te dan la chapa con lo de la meritocracia en la cena de Navidad. Y topa que después la reina te mire con la misma cara de asco con la que mira a Santiago Abascal. Que a lo mejor la gente fue allí por los pastelillos gratis que repartieron. Y de comer banderas. Viva el rey y viva España. La que mejor se lo pasó fue sin duda la infanta Sofía. La tranquilidad que da el saber que si tu hermana no va a dar un palo al agua en su vida, tú todavía menos. Eso sí, tuvo que sentarse al lado de Feijó durante la comida. Y eso computa a unos cuatro años cotizados por cada plato. Chupito de vodka cada plato por lo menos. ¿Dónde iba Alberto? Alberto, que no presentas todo en mentiras. Alberto, rubiales, Alberto. Ojo que Sofía podría cambiarse de sexo y reinar. ¿Dónde vas con esa pistola, Leonor? Ah, jugá con tu hermana como el abuelo. ¿Como el abuelo? Carácter de uno es así. Ahora bien, hay un hombre que maquiavélicamente movió los hilos y sacó tajada entre tanto barullo. Efectivamente, Pedro Sánchez. Majestades, Alteza Real. ¿Qué se trae Pedro con la reina? ¿Por qué la aclaración de Leonor? Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey. Aprovechando que todos los medios estaban vendiéndonos las bondades de ser un reino. Allí los periodistas han felicitado a Leonor. Pedro dejó cerrada prácticamente su investidura. PSOE y Esquerra cierran un acuerdo sobre la amnistía y dejan a un paso la investidura de Sánchez. Si es que sabe más Pedro Sánchez por perro que por Sánchez. ¿Sabe más Pedro Sánchez por perro que por Sánchez? Sí, no es Sánchez, es Sánchez. Sánchez. Es que me cuesta. Es verdad que en el PSOE han pasado de querérmete a Puxtemón en el trullo. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregna cuentas. Ah, palmadita en la espalda y Carles, que no se vuelva a repetir, ¿eh? En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. No sé qué os sorprende a estas alturas. Recuperar las libertades es derogar la ley de la mordaza que vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Yo personalmente estoy a favor del diálogo. Creo que hablando se arreglan las cosas mejor que con un crucero de Piolín. Pero, ¿quién soy yo para opinar? Mejor hacerle caso a lo que diga José Mari. Sí, si algo nos ha enseñado la historia es que don José María Cernar siempre tiene razón, incluso cuando miente. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. España se rompe, la amnistía va a abolir el Estado de Derecho, pero, ¿quién sabe? Quizás así no tengas que dejarte medio sueldo en pagar el alquiler. Total, tonterías inconesas, podemos soltar todo, ¿eh? La verdad, la verdad es que los españoles hemos votado hace unas semanas, el 23 de julio, un claro y contundente no a la amnistía. ¿Seguro, Alberto? Yo juraría que lo que se votó en julio era que te volvieras a sacar fardos con Marcial. El Congreso ha rechazado por segunda vez, por segunda ocasión, a Núñez Ceijo. Es que Albertiño es un crack. Porque si hay que elegir, entre ser presidente del gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles. Y si tanto te apoyan los españoles, ¿por qué no eres presidente, Alberto? Estamos ya como la monarquía. ¿Qué votaciones? Yo ya sé que tengo el apoyo de los españoles. No hacen falta encuestas ni nada. ¿La calle me quiere? ¿Y tu madre qué? No, no. Otro que estaría mejor jubilado es Felipe González. ¿Y realmente...? Le preguntan por la amnistía y dice más chulo que un 8. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? Pues no sé, Felipe, dínoslo tú. Caso Banca Catalana. Felipe González y Alfonso Guerra exculparon a Jordi Puyol a cambio de gobernabilidad. ¿Tú eras el que se hacía fotos abrazando delincuentes en la puerta de la cárcel? ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? Catorce micrófonos he contado, ¿eh? Luego dice Felipe que le prohíben hablar. Rocío Monasterio elogia a Felipe González y compara su discurso con el de Vox. Nada nuevo, cara al sol. Aunque en el PSOE están ahora a tope con la memoria histórica. Y se retirarán más distinciones con decoraciones y honores concedidos que son incompatibles con los valores democráticos. Yo, ya que os ponéis, Pedro, aprovecharía y le quitaría también el yate a Felipón. A ver si así pierde un poquito de moreno. Yo también soy el PSOE. Según el primer gran informe sobre este drama, hasta 400.000 personas han sufrido abusos. Más de 400.000 víctimas. Unas cuatro placas de YouTube. Di que no quedarían guapas allí en los museos vaticanos entre los lienzos de Caravaggio y Rafael. El defensor del pueblo ha presentado en el Congreso el primer informe oficial que se hace. A ver, hay gente que se sorprende, pero llevamos dos mil años así. Con los siglos de los siglos, mamén. ¿Dónde están los abogados cristianos? Pero a ver, a ver. Eso de tener al niño Jesús medio desnudo en pleno mes de diciembre debería habernos dado alguna pista. Solo una pequeña parte de los acusados fueron juzgados civilmente y la mayoría fueron mantenidos en sus puestos o trasladados. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. ¿Qué más dice el informe? El informe propone una veintena de recomendaciones como celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas y crear un fondo estatal para compensaciones. Espera, espera, espera. ¿Cómo que un fondo estatal? Que encima nosotros le vamos a pagar los clines al cura. Ah, no, no. Que pague la iglesia y si no tiene suelto que venda propiedades. No han jugado nunca al monopoli porque la casilla bien que la marcan. Que el voto de pobreza lo hicieron los sacerdotes, no los comunistas. O sea, no, no, no. No, ni siquiera corresponde ya. Mi ley pierde la cabeza en directo. ¿Sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Javier, hay que bajar un poquito el consumo de datos. Sí. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Era un secreto a voces, pero es ahora cuando se están poniendo nerviosos hasta los propios aliados de mi ley. Necesitamos que se tranquilice. Necesitamos un presidente que pueda. Yo no me voy a ser responsable del pastillero de mi ley, ¿entendés? Está claro. Algunos que se pensaba que a Proyecto Hombre va la gente a hacer crossfit. ¿Sabes qué? Más noticias internacionales. Israel sigue haciendo el bien una semana más quitando a los chiquillos del tabaco. Y mientras algunos países comienzan por fin a mover ficha, Bolivia incluso ha roto las relaciones con Israel. Bolivia anunció este martes que rompe relaciones diplomáticas con Israel. En Españita, como siempre, vamos con retraso. PP y Vox aprueban dar la medalla de honor de Madrid al pueblo israelí. Menos más que a José Bretón lo juzgaron en Córdoba. ¿Cómo están los máquinas? El premio Máquina de la semana va para... Rodrigo Rato, crack, mastodonte, padre, titán, máquina. Rato reclama al Estado entre 10 y 12 millones de indemnización por el caso Bankia. ¿Marlasca? ¿La tanqueta? Eso es el mercado, amigo. Que pido perdón a la sociedad. Más sinvergüenzas cerca de ti. Todas las denuncias de Lucas Burgueño... Ahora se le suma otra más tras ser denunciado por sus propios padres. Fue detenido ayer en Valladolid. El del tren. Por quedarte con una niña de veintipocos años. El que para el Partido Popular era un ejemplo. Hoy Oscar Puente anima a dimitir a Miguel Tellado tras demostrar con anterioridad su apoyo a Burgueño. El señor Oscar Puente no ha sido víctima de ninguna agresión. Claro será que no le den la medalla de honor de Madrid. Se trata del segundo incidente solo esta semana en el que se ve involucrado tras realizar un simpa de 400 euros. Yo cediéndole el asiento del metro hasta los calvos. Y hay gente que conduce por la vida como si jugara al GTA 3. Detenido el pequeño Nicolás por usar un carnet de conducir falso que le proporcionó un hacker. ¿Por qué la vida del pequeño Nicolás es como la cara de Miguel Lago? ¿Por qué todo lo que lo rodea es falso? No cuesta tanto sacarse el carnet, Nicolás. Se lo sacan hasta los futbolistas. Lo tuyo ya es vicio. ¿Qué tenéis? ¿Un pique tú y Lucas Burgueño o qué? El rey que necesitábamos pero que no necesitamos. Hay desgraciados y gente que tiene suerte en la vida. Amancio Ortega se encuentra 1.108 millones de euros en su cuenta bancaria. Bueno, tampoco es para tanto. Yo el otro día cuando saqué el chaquetón de invierno me encontré 5 eurazos en un bolsillo y no he visto ningún titular en los periódicos. Recuerdo que mi abuelo nos decía que cuando muriera rebuscáramos en su ropa porque en los bolsillos solía guardar dinero. No llegaría a 20 euros lo que sacamos de todo el armario. Moraleja, ninguna. Llevo toda la mañana refrescando la web de Unicaja a ver si a mí también me suena la flauta. Y acabamos con los deportes. El Mundial de Qatar estuvo a full de explotación y corrupción. Pero si te quedaste con ganas de más puedes respirar tranquilos porque la FIFA ha dicho Poco me parece. Y ha subido el nivel. Infantino confirma que el Mundial 2034 se jugará en Arabia Saudí. Estamos a 2 de noviembre de 2023. Luego no quiero llorar. No quiero escuchar eso de es que ya no da tiempo a cambiarlo. Nos ponemos un brazalete arcoíris y arreglado. Yo ya he avisado. Mi recomendación audiovisual de la semana. Se ha hecho viral estos días un capítulo de la segunda temporada de Colgados en Filadelfia. En el que al grupo se les instala un vecino israelí en el local de al lado. El capítulo es de 2006 pero no le falta detalle. It's Always Sunny en Filadelfia. Probablemente la mejor sitcom de mi generación. Vamos a ver qué me habéis preguntado los mecenas. Edu, Miguel, ¿tú qué piensas? En vez de amnistía, ¿por qué no lo llaman pacto con el movimiento de liberación catalán? ¿No sería más fácil? Pues la verdad es que sí. Para algunos sería mucho más fácil de digerir. Que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete. Y si quieres colaborar hazte mecenas en Patreon. Te dejo el link por aquí abajo. Nos vemos la semana que viene. Cuidarse. A la madrileña. 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 Gracias.